La exploración espacial, la colonización de otros planetas, quizás el desafío tecnológico más difícil que la humanidad haya enfrentado. Y ahora los viajes interestelares y la colonización parecen muy poco probables, pero mañana puede convertirse en una realidad cuando la solución de muchos problemas nos permitirá viajar a sistemas estelar distantes. Los barcos híbridos con embriones dormidos y los barcos mundos con humanos adultos son la primera estrategia que depende de lograr la anabiosis humana y su seguridad para aquellos que han estado hibernando durante años o incluso décadas. Un pequeño equipo de aproximadamente un centenar de adultos, en su mayoría mujeres jóvenes, viaja en estado de embriaguez junto con muchos miles de embriones congelados o gametos. Después de llegar al mundo de destino y establecer un primer puesto de avanzada seguro, algunos de los embriones se descongelarán o algunos gametos se descongelarán para crear embriones a través de la fertilización in vitro . Se estima que la mayoría de las mujeres podrán dar a luz a bebés varias veces en los próximos años. Una ventaja indudable de esto es que los niños serán criados y educados. Y para preservar la diversidad del acervo genético, la primera generación de mujeres nacidas en el mundo colonial no quedará embarazada de sus hermanos y primos coloniales, lo cual es inaceptable, sino de lotes recién descongelados de embriones o gametos preservados a través de la FIV. Esto continuará durante generaciones a medida que la población crezca. Una variante de una nave híbrida para dormir es, así llamada, una nave de huevo combinada con una nave mundial, donde la tripulación no está en un estado de sueño. En lugar de hibernar, los colonos adultos pasarían mucho tiempo en una especie de colonia espacial en movimiento. En tal caso, el barco necesitará grandes granjas para mantener el suministro de alimentos, un sistema hidropónico y suficiente espacio y actividades de ocio. Por lo tanto, debe ser varios órdenes de magnitud más grande que un barco dormido y transportar a más de 100 personas adultas. Al igual que un barco durmiente híbrido, también transportará muchos miles de embriones congelados, así como posiblemente niños pequeños que abandonan la tierra con adultos. Los robots de niñera son la próxima estrategia de viaje para colonizar. En tal caso, uno puede olvidarse del envío de adultos y enviar solo robots y computadores para desarrollar y cultivar gametos y embriones a los pioneros coloniales. Esta idea elimina la necesidad de una anabiosis prolongada, así como el gran volumen dentro de la nave y la masa de carga útil que se necesitaría para soportar a cientos de personas adultas en hibernación. Pero esto requiere otros desarrollos tecnológicos, comenzando al menos con un útero artificial, un dispositivo que permite que el feto crezca completamente fuera del cuerpo humano hasta el momento deseado. Ahora, no sin razón, la tecnología para el desarrollo del embrión desde la fertilización hasta el nacimiento, completamente en tal dispositivo y no en el cuerpo femenino, se está desarrollando gradualmente. Uno podría suponer que tendremos partos sin madre disponibles para mediados de siglo, tal vez antes de enviar incluso pequeñas naves robóticas a la estrella más cercana, tal vez incluso antes de enviar la primera misión humana a Marte. Al igual que con la hibernación humana, es probable que las formas tempranas del útero artificial dependan de la presencia de personal médico que supervise el proceso y a veces interviene. Pero dada la rapidez con la que se desarrollan las tecnologías informáticas y de inteligencia artificial, es perfectamente razonable imaginar incluso sistemas completamente automatizados. Sin embargo, una vez que los niños nacen a pocos años luz de la Tierra, ¿quién se encargará de su crianza y educación? Todo esto también caerá sobre los hombros de computadoras, robots o niñeras androides en el espíritu del torpe sitripio y posiblemente proyecciones holográficas. De hecho, es muy difícil incluso imaginar que la primera generación de colonos crecerá sin nuestros padres, abuelos, tíos y tías habituales. Ni siquiera tendrán equipos deportivos cercanos que puedan admirar conciertos de música de bandas favoritas y mucho más. Aunque podrían ver varios eventos en vídeos transmitidos desde la Tierra, es cierto que con un retraso de varios años debido a la distancia. Dicha misión interestelar utilizará alta tecnología, inteligencia artificial avanzada y una planificación muy buena y clara para garantizar que los niños no solo sobrevivan a la infancia, sino que también crezcan humanos civilizados. Desde su nacimiento, las niñeras androides estarán con ellos y las computadoras los entrenarán durante el próximo cuarto de siglo e incluso ayudarán a formar el primer gobierno. Pero no importa qué tan avanzada esté la tecnología para crear una misión de este tipo para entonces, no sabremos de manera confiable si el plan funcionará a menos que lo probemos primero en la Tierra. En otras palabras, tendría que experimentar con niños criados por niñeras androides en un entorno aislado y sin extraños, lo que viola cualquier norma ética, como usted entiende. Nuestra sociedad actual no lo permitiría bajo ninguna circunstancia. Hemos abordado las principales objeciones y problemas de la colonización del espacio. Pero, ¿cuáles son los principales argumentos para tal colonización? La colonia espacial aumentará claramente las posibilidades de supervivencia de nuestra especie cuando la civilización humana puede enfrentar eventos catastróficos. La colonización, como cualquier carga grande, ofrece una gran oportunidad de desarrollo. Habiendo llegado de la misma África a Eurasia, nuestros antepasados se vieron obligados a cambiar drásticamente el estilo de vida, enfrentándose a nuevas condiciones con el tiempo incluso a crear ciudades y más. En África, todo esto surgió muchos miles de años más tarde, no por casualidad. Un nuevo hábitat y nuevos problemas hacen que incluso los más perezosos se muevan más activamente. Resolver los problemas inevitables en la colonización del espacio evitará que nuestra especie se convierte en su zona de confort actual, un poco demasiado agradable y relajante. Parece que la colonización todavía tiene sentido. ¿Qué piensa usted? Deje sus reflexiones en los comentarios, porque el tema es complejo, multifacético y discutible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Echemos un vistazo más de cerca a ellos y visitemos los 7 mundos más increíbles encontrados y confirmados por el telescopio TESSEN 2022. El primer mundo asombroso fue descubierto en la estrella HD 83443, o más bien un nuevo exo gigante. Un exoplaneta recién descubierto con tormentas infinitas tiene una masa de 1,5 masas de Júpiter. Su órbita se caracteriza por la magnitud de un gran semieje de 8 unidades astronómicas y una excentricidad de 0,76. El año en el planeta dura 22 años terrestres. Por lo tanto, HD 83443T resultó ser anormalmente frío y alejado de su estrella por un exoplaneta conocido. Y todo el sistema es un objeto único que contiene dos exo gigantes en órbitas muy diferentes. Lo más probable es que esta configuración planetaria se haya formado a través de un evento de dispersión gravitacional en el pasado que convirtió a HD 43443B en un planeta de periodo corto y llevó a HD 43443C a su órbita ancha actual. Tal vez anteriormente había un tercer exoplaneta en el sistema que en el pasado fue expulsado de él. Segundo lugar 55 Cancri e. Bueno, si en el representante anterior lo más probable es que sea muy frío, entonces el clima del próximo exoplaneta se parece a un verdadero resort porque hay un baño de sol sólido. Conoce 55 Cancri e. El planeta órbita tan cerca de su estrella similar al sol que está envuelto en fuego. La temperatura en su superficie alcanza los 2436 grados Celsius. El exoplaneta se encuentra a 50 años luz de la Tierra. Y es llamada Super. Tierra una clase de planetas cuya masa es varias veces mayor que la de la Tierra y no se parece a ninguno de los mundos que conocemos. La superficie de este mundo caliente está cubierta de lava y se quema constantemente. Un año dura solo 18 horas. Pero es suficiente para obtener un buen bronceado. Y la gravedad mantiene un hemisferio en la luz y el otro en la oscuridad infinita. El tercer lugar lo ocupa el planeta Gliese 167 C. Es uno de los tres exoplanetas que orbitan una enana roja de tipo M. La estrella se encuentra a 23 años luz de la Tierra en la constelación de Scorpio. El planeta hace una vuelta al alrededor de su estrella cada 28 días. Lo más interesante es que el exoplaneta descubierto se encuentra en la zona habitable de su estrella. Es necesario no olvidar el colchón de aire porque antes de nosotros es probable que el planeta sea el océano. Con gran probabilidad las tormentas y los fenómenos asociados con un gran volumen de líquido y viento pueden azotar. La vida en el planeta también es posible, pero es fundamentalmente diferente de la nuestra. Y las orcas locales pueden ser agresivas. Debido a que el planeta Gliese 167 C es una super tierra, con una masa de 3,7 veces la masa de la Tierra, por lo que la gravedad también será mucho mayor si visita este planeta. Entonces su peso será significativamente mayor que en la Tierra. El cuarto planeta en cuestión es TIC 172900988b, orbitando dos estrellas. Hasta la fecha, solo 14 de estos exoplanetas circunestelares han sido descubiertos. Los mundos que orbitan alrededor de dos estrellas se conocen de la misma manera que los planetas circunferenciales, porque orbitan alrededor de estrellas binarias o estrellas que orbitan entre sí. El nuevo mundo es un gigante gaseoso del tamaño de nuestro propio Júpiter, pero mucho más masivo. 2,96 masas de Júpiter orbita con un periodo orbital de 200 días alrededor de dos estrellas similares al Sol, que a su vez orbitan entre sí. Las imágenes de alta resolución en la parte del infrarrojo cercano del espectro de luz, revelaron una señal que indica la posible presencia en órbita del planeta de un satélite 2,6 veces el tamaño de la Tierra. Una especie de Pandora. Definitivamente tenemos que mirar allí. Planeta número 5 Kepler-1649-6, que se encuentra a 300 años luz de la Tierra y es solo 1,06 veces más grande que él. Es un mundo rocoso dentro de la zona habitable. El planeta está cerca de la estrella, el año en que dura aproximadamente 19,5 días terrestres. Por el momento, se sabe que el planeta recibe el 75 de la luz de la estrella en relación con la Tierra. La temperatura de equilibrio de su superficie se estima en menos 39 grados centígrados, por lo que tomamos las chaquetas. En este planeta hay una mayor probabilidad de mares y océanos de agua en forma líquida. El planeta número 6 Gliese-1132b se encuentra a unos 40 años luz del Sol. El planeta es 1,8 veces más grande que la Tierra y la rotación anual completa hace solo 1,6 de nuestros días. Este exoplaneta tiene una atmósfera. Esto es interesante, ya que el planeta está muy cerca de su estrella y, según todos los cálculos, debería haberlo perdido hace mucho tiempo. El planeta puede tener actividad volcánica, ya que es anormalmente alto en ácido cianídrico, hasta 0,5%. Finalmente, el séptimo y lejano mundo M51-ULS-1b es uno de los primeros objetos confirmados oficialmente para el estado del planeta que se encuentra fuera de nuestra galaxia Vía Láctea. El exoplaneta fue descubierto en la galaxia Torbelino M51, a una distancia de 28 millones de años luz. El exoplaneta se encuentra en un sistema binario que orbita dos objetos grandes, orbitando alrededor de un centro de gravedad común junto con una estrella compañera masiva. El tránsito que los astrónomos observaron duró un total de aproximadamente 3 horas en su curso. La emisión de rayos X registrada de la estrella cayó a cero. Esto ayudó a los investigadores a calcular que un objeto podría ser aproximadamente del tamaño de Saturno y orbitar una estrella de neutrones o un agujero negro a una distancia de doble de la de Saturno a nuestro Sol. Bueno, no hablamos de todos los mundos interesantes y fascinantes, sino solo de 7 de ellos. Sí, somos optimistas sobre el futuro y esperamos que la próxima generación de telescopios pueda responder a todas las preguntas planteadas con respecto a los nuevos exoplanetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los vuelos espaciales interestelares han sido durante mucho tiempo el sueño de muchos, pero los desafíos técnicos asociados con tal expedición son extremadamente complejos. El sistema estelar más cercano está a 40 billones de kilómetros de distancia. Con la tecnología actual, el vuelo a ella tomaría 30.000 años. Pero ya hay proyectos que permitirán construir una nave espacial capaz de superar esta distancia en 30 años. ¿Cómo es esto posible y qué descubrimos en el sistema Próxima Centauri? De eso hablaremos hoy. Así que embarcarnos en nuestro lejano viaje, que dura poco más de 4 años luz de la Tierra. La buena noticia es que la información sobre la existencia del planeta similar a la Tierra Próxima Centauri B ha sido confirmada, e incluso en la zona habitable de su estrella Próxima Centauri. El descubrimiento del nuevo planeta se llevó a cabo como resultado de largas y cuidadosas observaciones bajo el nombre común de punto rojo pálido. Hay otro planeta en el sistema de la estrella, Próxima C, pero está demasiado lejos de la zona de habitabilidad y se parece más al Neptuno helado que a la Tierra. Un poco más tarde, con el espectrógrafo expreso del telescopio VLT, Próxima Centauri descubrió un tercer exoplaneta del tamaño del subsuelo, Próxima Centauri D, más cercano que los dos primeros planetas. Orbita muy cerca de la estrella madre y 10 veces más cerca que Mercurio del Sol. El año en Próxima D dura 5 días terrestres. La masa del planeta es aproximadamente una cuarta parte de la masa de la Tierra, y la mala noticia es que Próxima D tampoco entra en la zona de habitabilidad, ya que allí la persona se calentará antes de encenderse. Pero volvamos y estudiemos Próxima B con más detalle. Lo encontramos por el método de velocidades radiales, a las cuales el desplazamiento periódico de las líneas espectrales, debido al efecto Doppler, permite determinar la presencia de un planeta alrededor de la estrella. Parece que tenemos mucha suerte, aunque ahora con nuestro nivel de tecnología, de volar a este exoplaneta durante miles de años. Pero, incluso si se inventó y construyó una nave espacial ultra rápida, no se apresura a lanzar trajes espaciales en sus maletas. Primero echemos un vistazo más de cerca a este mundo extraordinario y descubramos cuán habitable es Próxima B. Para comprender si el planeta tendrá condiciones adecuadas para la existencia, primero debe estudiar la estrella alrededor de la cual orbita. Próxima Centauri es una enana roja, y no se parece en nada al nuestro, el Sol. Es mucho más pequeño y emite, respectivamente, menos luz. Próxima Centauri es solo 1,5 veces más grande que Júpiter, y en comparación con nuestra estrella, su tamaño es más pequeño que 7 metros. Todo el sistema estelar se llama Alfa Centauri. Dos estrellas de la Tierra nos parecen una sola luz, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B. El planeta que nos gusta para la colonización, orbita al alrededor de la tercera estrella, Alfa Centauri C, con otro nombre, Próxima Centauri. La estrella es bastante tenue, por lo que podemos verla a simple vista, ya que las enanas rojas emitan una pequeña cantidad de energía. Ambas estrellas orbitan en una órbita elíptica al alrededor de un centro de masa común, y su periodo de inversión es de casi 80 años terrestres. Para obtener lo suficiente el calor necesario para la vida, el planeta debe estar mucho más cerca de una estrella, como una enana roja tenue. En el caso de Próxima Centauri B, todo es así. Está a una distancia de 7,5 millones de kilómetros de su luminaria. Para la comparación entre el Sol y la Tierra, tanto como 150 millones de kilómetros. Para una rotación completa al alrededor de la estrella Próxima B, solo se necesitan 11 días. Un vecindario tan cercano por un lado, es permisible por la existencia de agua, pero por otro lado puede ser bastante peligroso. Si hablamos de agua, puede existir solo desde el lado iluminado, ya que debido a la captura de las mareas, el planeta se gira hacia su luminaria solo por un lado. Por lo que las orcas locales tienen que mover intensamente las aletas para que no se hacen. Sin embargo, existe la opinión de que el raro cambio de día y noche en Próxima B todavía está disponible debido a la órbita alargada. Ya que en sus puntos extremos, el impacto de las mareas de la luminaria se debilita. Resulta que el día en este planeta es igual a casi dos tercios de su año. Es decir, según los estandartes de la Tierra, duran aproximadamente una semana. ¿Y qué pasa con la posibilidad de la existencia de cualquier forma de vida en Próxima B? Hay esperanza para eso. Teóricamente, la vida es posible en el planeta, incluso bajo la condición de tales poderosos destellos de radiación ultravioleta. Según los astrobiólogos, algunos seres vivos son capaces de refugiarse de la radiación ultravioleta letal utilizando refugios naturales. Por ejemplo, pueden existir bajo tierra o bajo el agua. Si los organismos vivos en el planeta han dominado este método de conversión de energía, entonces puede brillar mucho en ciertas longitudes de onda, tal vez incluso en el rango visible. Un brillo tan poderoso se puede ver incluso desde el suelo. No es sorprendente que el sistema vecino y tan diverso cause un gran interés, porque según los estandartes espaciales está a su alcance. Es por eso que el increíble proyecto Breakthrough Starship es bastante interesante en este momento. El objetivo del proyecto es realmente fantástico. Enviar una flotilla de barcos interestelares a Próxima Centauri en las próximas décadas. Las sondas en miniatura incluso se llaman apropiadamente Starships no debe confundirse con un refrigerio. Se supone que mil o incluso decenas de miles de tales dispositivos, con una masa de no más de 1G, se entregarán a la órbita terrestre baja y se enviarán en vuelo a Próxima Centauri. Las sondas desplegarán velas solares de 4x4 metros. La lámina ultrafina reflejará la radiación incidente de la Tierra, acelerando el vuelo como una vela inflada por el viento. El empuje de los dispositivos será dado por los rayos de una matriz de láseres ubicados en el suelo. Esta será una red de emisores láser en fase terrestre de 1x1 kilómetros, así que los Starships podrán obtener hasta un 20% de velocidad de luz y para volar a Próxima Centauri, si todo va según lo planeado, necesitarán aproximadamente 25 años. Al llegar al sistema Alpha Centauri, las sondas recopilarán la información necesaria, fotografiarán los alrededores del sistema y el planeta, y en 5 años estos datos deberán tomarse en la Tierra. En conclusión, la simulación del clima de Próxima Centauri b produce resultados completamente diferentes dependiendo de muchos parámetros. La velocidad de rotación del planeta alrededor del eje o su ausencia, la presencia de agua y su grado de salinidad, la ubicación de los continentes, la densidad y la composición atmosférica, etc. Por tradición, mantendremos las levas en pie para que el proyecto tendrá un mayor desarrollo. Mientras tanto, el planeta potencialmente habitable más cercano a nosotros sigue siendo misterioso y completamente inalcanzable. ¿Qué piensa usted? ¿Hay alguna posibilidad de Próxima b? ¿O vale la pena buscar vida en otros rincones de nuestra galaxia? ¡Suscríbete al canal! 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 Esa parte del cielo, que está disponible para nosotros por la noche, es sólo un pedazo del vasto mundo que llamamos Universo. El espacio exterior, con innumerables estrellas, exoplanetas, agujeros negros, materia oscura, energía y nosotros que vivimos en este maravilloso mundo, sugiero hoy comenzar nuestro viaje e ir lo más lejos posible hacia el límite del Universo visible e incluso más lejos, considerando las hipótesis y teorías que los exploradores espaciales proponen como posibles variantes de lo que está más allá de nuestro Universo, considerando las hipótesis y teorías que los exploradores espaciales proponen como posibles variantes de lo que está más allá de nuestro Universo. Las hermosas imágenes del espacio profundo mostraron lo enorme que es, pero esto es sólo una pequeña parte del Universo. Por ejemplo, la Niakea es a su vez parte de una estructura a gran escala compuesta por un complejo sistema de filamentos galácticos, paredes y entradas, vastas regiones del vacío cósmico. Estas dimensiones son simplemente sorprendentes. Por ejemplo, la estructura más grande en el Universo observable es la Gran Muralla de Sloan, Hércules y la Corona del Norte. Son tan enormes que alcanzan un tamaño de más de 10.000 millones de años luz y representan aproximadamente el 10% del diámetro del Universo. Esto significa que estamos viendo esta estructura tal como era hace 10.000 millones de años o 3.800 millones de años después del Big Bang. Los modelos existentes de evolución del Universo no permiten la formación de estructuras tan complejas y masivas en esta etapa. Si se aleja más de las grandes paredes del Universo, eventualmente llegaremos a la conclusión de que la edad del Universo se estima en 13.000 millones de años. Sin embargo, a pesar de esto, el tamaño de todo el Universo observable es mucho mayor, alrededor de 93.000 millones de años luz. ¿Cómo es posible que la edad del Universo sea significativamente menor que su tamaño? De hecho, todo es bastante simple. Si hipotéticamente tomamos la Tierra como el centro del Universo, entonces toda su región observada sería una esfera enorme. Si el Universo tiene 13.800 millones de años, entonces es lógico suponer que no importa en qué dirección miramos. Vemos la luz que nos llevó 13.800 millones de años. Vemos la luz que nos llevó 13.800 millones de años. Resulta que esta cifra es un radio, entonces el diámetro de esta esfera debe ser de aproximadamente 27.600 millones de años. ¿De dónde viene la cifra de 93.000 millones de años de antigüedad? Como ya se ha dicho, el espacio del Universo se está expandiendo. Y esos objetos distantes, que emitieron luz hace 13.800 millones de años atrás, durante este tiempo se encuentran aún más lejos. Hoy están a más de 46.500 millones de años de distancia, según cálculos basados en la ley del Hubble. Duplicando este valor, obtenemos 93.000 millones de años. Pero para nosotros el Universo visible es finito, y se limita a la noción del volumen del Hubble, cuando este telescopio nos ha proporcionado las vistas más lejanas del espacio exterior. Hasta ahora no podemos ver más allá de ese límite, por lo que es es esencialmente el único Universo que conocemos. Sin embargo, vale la pena considerar otro concepto como la Meta Galáctica. El punto más remoto que podemos registrar en él es la región de la última dispersión de radiación relicta, la energía térmica que se liberó durante el Big Bang y continúa extendiéndose por todo el espacio hasta nuestros días. Y todo lo que está fuera de la Meta Galáctica, se llama objetos fuera de la Meta Galáctica. Y por supuesto, hay muchas hipótesis que razonan sobre los posibles límites del cosmos. Pero, el principal problema de cada uno de ellos es que no se pueden probar ni refutar. La tecnología espacial moderna no nos permite explorar un espacio tan vasto. Por lo tanto, la comunidad científica continúa presentando sus hipótesis sobre lo que está en el borde del Universo y más allá. Una de esas hipótesis dice, si el espacio exterior es un área limitada, aunque sea muy grande, ¿por qué no pueden existir otros territorios similares cerca de él? ¿Qué pasa si nuestro Universo no es el único de su tipo, sino sólo uno de los innumerables? En este caso, fuera del Meta, los objetos galácticos son muchos otros Universos. La hipótesis del multiverso sugiere que cada Universo individual es una especie de burbuja que no se forma a partir de la materia durante el Big Bang. Todos los mundos nacen, evolucionan, y finalmente mueren, siendo reemplazados por otros nuevos. Hay un sinfín de burbujas en el multiverso que funcionan según las mismas leyes de la naturaleza, pero están en diferentes estados. Los universos paralelos son independientes entre sí y prácticamente no interactúan. Esta hipótesis en esta etapa ni siquiera es del todo científica. Por lo tanto, hasta ahora es más una cuestión filosófica que científica. Pero, si la suposición resulta ser cierta, significaría que, además de la nuestra, hay una gran cantidad de Universos con dimensiones finitas y esperanza de vida. Y también los son innumerables sistemas como el Solar, con un planeta tan habitable como nuestra Tierra, con personas que hacen las mismas preguntas que nosotros, tal vez con nuestros dobles, pero más felices. Pero no hablemos de lo triste, sino mejor consideremos otra hipótesis curiosa. Ella sugiere que, en el extranjero de la metagaláctica, no se espera nada completo, como en la cabeza de algunas figuras. En consecuencia, si el cosmos se expande constantemente, entonces continuará para siempre. Entonces, ¿a qué escala puede aumentar el universo? Sí, a proporciones que no se pueden imaginar. En ese lejano vacío, no hay leyes de la física, no llega la luz, no se puede sentir, ver, no hay tiempo ni espacio. La hipótesis dice que el cosmos es una bola cerrada que flota en un infinito nada, al que no se aplica ninguno de los parámetros físicos que conocemos. Darse cuenta y aceptar el vacío absoluto es bastante difícil para el cerebro humano, y es poco probable que realmente podamos imaginarlo. Sea cual sea la opción que resulte ser cierta, será igualmente difícil para nosotros entenderla y presentarla. Quizás en el futuro tengamos increíbles descubrimientos astronómicos. Mientras tanto, somos muy modestos en nuestro conocimiento. Pero, afortunadamente, a veces miramos hacia el cielo, tratando de responder a estas preguntas filosóficas sobre la vida, el universo y en general. TCH. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video